Con trististía Uy, te ha costado, ¿eh? ¿Dónde vamos, Marti? Al cole ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y vamos a la carpe de bolas ¿Y hoy quién viene al cole? Las reyes No, un mago Un mago Los reyes, dice ¿Y luego por la tarde a dónde vamos a ir, Martina? No sé ¿Nos vamos al parque de bolas? Sí Con tus amiguitos, que ahí cumple hoy Hoy tenemos cumpleaños, ¿verdad? Sí, tenemos el cumpleaños ¿De quién? De Marco ¿Y de quién más? No sé ¿Y de Alba? ¿De Alba? Sí Y ya no hay más de cosas Porque ya vamos a colegio ¿Y tú qué vas a irte? Yo me voy a la peluquería ¿A la peluquería? Sí No sé Bueno, cachupletillas Y hace un ratito que dejé a Martí en el cole Y voy a la peluquería Como os he comentado yo Que me ha dicho Martina ¿Y tú qué vas a hacer? Y yo voy a la peluquería A la peluquería Ella todo indignada Porque voy sin ella Con lo que le gusta a ella Y nada, voy a la peluquería Porque ya sabéis que desde que me hice Lo del WhatsApp De L'Oreal De ponerme el pelo lila Que se supone que se iba En tres lavados Que es la mayor mierda Del mundo entero Que he visto Con unos malchones Verdosos En las puntas rubias ¿Vale? Y prácticamente se me ha ido Todo el verde que tenía Porque era mucho verde Pero sigo teniendo por ahí algún reflejo Y yo ya no aguanto más Con estos pelos Sinceramente Así que Bueno, lo que tengo claro Es que me voy a cortar Como tres o cuatro Dedos De largo Me quería hacer flequillo Porque viendo unas fotos Anteriores mías Del pasado De cuando Era más jovencilla Llevaba flequillo Me gustaba como me quedaba Pero con el gimnasio Y eso lo veo mucho en gorro Y yo teniendo la piel grasa Es una mala opción Dudo si volverme a teñir Mis mechas como ahora Californianas Con mi raíz de mi color Sí Tintarme Sí, teñirme todo el pelo De mi color Sí, teñirme pelirroja Como hace Cosa de tres años Así que lo hice Bueno, con chufletillas ¿Qué os parece? Me corta, parece que no Pero me corta bastante pelo O sea, me corta como un cinco de dos Porque ya lo tenía larguito ¿Qué os parece? Mira, no sé si se nota Por cierto Luego me preguntáis mucho Acerca del número de tinte Que me he hecho Es el 7-1 ¿Vale? Que es un rubio Oscuro ceniza Si no recuerdo mal Es el 7-1 ¿Vale? Me lo he hecho ceniza Porque mi pelo Tiende a ir a rojizo Entonces Me he hecho un ceniza Entonces me he hecho un ceniza Más el pelo Y que me he hecho un ceniza Y que me iba a escupir color Y se me iba a quedar más claro Y aún así No sé si lo notáis Pero se ve más claro abajo Que lo que es en... Donde no tenía mechas Y súper bien Estoy encantada Aparte me he hecho Un tratamiento Regenerador O algo así Porque tenía un poquito Estropeado el pelo De... Del producto este De L'Oreal Se me... Pues eso Se me estropeó Ah bueno También me he hecho las tejas Pero bueno Pero luego me he comprado Este shampoo Que es para pelo graso Que ya sabéis Que yo Tengo el pelo graso Que me ha hecho la chica Que con que me he hecho Un poquito de esto Que cunde muchísimo Me ha costado 6 euros 6,80 O 6,70 Pero que vamos Que está bien Pero vamos Que yo creo que bien Ya os iré contando Y luego me he llevado este Que ya me lo llevé Hace un montón Y me encantó Que es una mascarilla En seco Si Te lavas el pelo con el shampoo Te quitas la humedad Y luego te echas esto Y es que es una maravilla O sea Esto es una maravilla He cobrado 16 euros o así Creo que en Sephora y tal En ese tipo de tiendas Están más baratitos Pero bueno Como no tengo ningún Sephora cerca Y luego lo gasto de mí Pues me va a salir igual Que comprarlo aquí Pues he dicho Me lo llevo Pero el Unique One este Ya lo probé hace un tiempo Y me salió súper bueno La verdad La facilidad también De que te echas el shampoo Te quitan la humedad Te echas este tratamiento Te desenreda el pelo Te da un brillo Un volumen Te deja el pelo genial Y huele súper bien Y aparte te dura Lo que es la mascarilla Hasta que te vuelvas A lavar el pelo Porque como es en seco No sé A mí me gusta un montón Yo lo recomiendo Sí que es verdad Que es un poquito caro Pero vamos Que esto no es colaboración Y muchísimo menos Que esto lo he comprado Yo en la peluquería Con mi dinero Pero que bueno Pues eso Que voy a probar A ver si Si después de este Tratamiento regenerador Mi pelo vuelve así A crecer Con fuerza Y está un poquito Costipa Y ya Tiene un poquete De mocos Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esta niña? ¿Eh? La que ha caído Hace un momento O sea El diluvio universal Pues lo mismo O sea Ha caído una Que ha sido El típico chapuzón este Que cae mucho agua Pero de repente para O sea Que tampoco ha durado mucho Pero Lo que ha llovido En un momento ¿Qué vas comiendo tú? ¿Pan? ¿Sí? Uy que rico Que bueno está No se ha grabado mucho Porque he llegado a casa De comprar Me he puesto Hacer la casa Deprisa y corriendo La comida Porque es que parece Que no Por la mañana Se te hace así Y enseguida Ya tienes que ir a por Martina Así que Tampoco he hecho muchas cosas Ya sabéis La rutina de cada mañana Que tengo A ver ¿Qué quieres? Mía A ver ¿Qué quieres? Mía ¿Has echado de menos A tu hermana En el cole? Sí Os juro Que la conexión Que tienen últimamente Mía y Martina Es increíble O sea Obviamente tienen sus cosas Mía a lo mejor Le quita un juguete Y Martina se enfada O Cojo a Martina Y Mía me reclama A ver Tienen sus cosas Obviamente Porque son niños Buenos y sus momentos malos Pero es que últimamente Tienen una conexión Se buscan todo el rato Quieren jugar juntas Se entretienen un montón Un montón Un montón Juntas Que te vas a manchar Te vas a manchar las manos Ahora hay que lavárselas para comer Venga ¿No ha ido un mago A haceros magia A clase? ¿Sí? ¿Y qué ha hecho? ¿Te ha gustado? Había un payaso ¿Era un payaso? ¡Sí! ¿Era un payaso Que hacía magia? Bueno, sí ¿Sí? Bueno, sí Una amiga suya Llamada Minerva Y ella Que van a la misma clase Jugando Como cabras Como locas O sea Una cosa Que yo digo Jue la profe Si con dos ya te vuelves casi tarumba Con veinticinco niños en clase O con veinte que son en su clase No sé si son dieciocho o veinte en su clase Es que tienes que acabar desquiciar el día O sea Eso tiene que ser Eso tiene que ser Martina Los charcos con esas zapatillas No puedes pisar los charcos No, no se puede saltar con esas zapatillas los charcos Para eso está la pota de agua Pues eso Si su compañera Saltaba los charcos En los charcos Ella saltaba los charcos Si su amiga corría Ella corría Si esta Se tiraba al suelo La otra se tiraba al suelo Vamos Para volverse tarumba A ver si llegamos A ver si llegamos Venga corre 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 Que no llegamos Bueno con tupletillas Martina y yo nos vamos de cumple Que guay Pero es que no Y bueno pues eso Que tenemos un cumpleaños De unos amiguitos del cole de Martina ¿Verdad? De Marco De Alba Y ya está ¿No? Y nada Vamos a pasarnoslo super bien A un parque de bolas Que han abierto Relativamente hace poco Y vamos a merendar allí Verdad Con los amiguitos Cuchupletillas Vaya día He elegido Para ir a la peluquería Está lloviendo Todo el rato Mirad Y Cuchupletillas Que os parece mi corte Que no os he preguntado Que mal educada soy Soy que habrá gente Que le guste más Como lo llevaba antes Con las mechas californianas Otras le gustará más ahora A otros le gustará Ni de una manera Ni de otra A mi me gusta un montón La verdad es que Cada vez que me lo veo Me gusta más No sé A ver Para vosotras A lo mejor no es un cambio radical Pero para mí Es totalmente un cambio radical Hacía un montón de tiempo Que no me hacía nada en el pelo En plan Que no fuese Tenirme la raíz Hacía mucho que no me hacía nada Y me corta La verdad es que Cinco dedos O así Cinco o seis dedos Me corta bastante Las puntas Pero está bien Así me lo saneo Y creo que este corte Como que me favorece Porque a mí Demasiado corto No me favorece Porque tengo la cara Muy redonda Me mola un montón Sí que es verdad Que sin maquillar Me veo como muy pálida Con el pelo oscuro Sí Cuchofletillas Que a mí me gusta un montón La verdad Ahora no sé Si lo podéis apreciar Pero veis De donde tenía las mechas Californianas Está más clarito Que la raíz Y me gusta la verdad Así que nada Ya me contaréis Qué os parece Pero vaya día Vaya día Me hizo la peluquería Podría haber elegido Otro mejor Que pone aquí Que pasa en siete minutos Ya no queda tanto Y bueno Cuchofletillas Ya que estamos aquí hablando Porque no sé De qué vlog va a salir hoy Porque luego en el cumpleaños No creo que os pueda grabar mucho ¿Sabes para qué sirve eso? Sí ¿Para qué? Es para las personas Que no ven Que son ciegas Que no pueden ver Que van con el bastón Pues eso está así Para que con el bastón Se den cuenta De que están cerca De la carretera No está aquí Que sí Sí que es verdad Que sí Que es verdad De verdad Yo creo Cuchofletillas Que este ojito Se le está poniendo malo Hay un montón De ruido Con el tráfico Que pasa por aquí Hay mucho coche Ven Porque no le para De llorar Y de salir le gaña Yo creo que le va a entrar Una conjuntivitis O algo ¿Qué? ¿Te pica el ojo? Te haces pis ¿Te haces pis? Pues ahora te tienes que esperar Hasta el cumple Vale Si no tenías que haber He hecho pis en casa ¿Vale? Vale Choca Ayer pensándolo Y os lo comentaba Por stories En Instagram No sé muy bien Qué hacer Respecto A los vlogs ¿Vale? Porque estoy un poquito Confundida No sé Porque creo que últimamente Os estoy metiendo Como mucho En plan Dieta Gimnasio Pero en realidad Es que es lo que hago En mi día a día Porque Lo que es entre semana Siempre hago eso A caballo rey Que es Dejo a la niña O sea Me levanto Visto a la niña La llevo al cole Voy a la compra Cocino Recojo la casa Voy a por la niña al cole Comemos Descansamos un poco Me voy al gimnasio Vengo Cenamos Y ya está O sea Es que somos una familia normal Ya lo veis O sea Hacemos un shot de caballo rey Y a lo mejor Entiendo que Para algunas personas A lo mejor Se le puede hacer Un poquito pesado El tema del gimnasio La dieta Porque a lo mejor No le interese Sé que hay otras Que sí que os interesa Porque estáis en proceso Y también pues A lo mejor Venme a mí Que voy al gimnasio O que voy perdiendo peso Y eso os puede motivar Pero No sé qué hacer No sé si El tema gimnasio Meterlo de vez en cuando En un vlog O hacer Un vídeo a la semana Con tema de gimnasio Y dieta Y es que no sé qué hacer Jope cuchufletillas Es súper molesto El ruido de los cortes Pasatelo bien ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Qué? Están limpiando Sí, están limpiando Con esa espada Anda coge Ese plástico Mira Mira el cuchufletillas Ven, mírame Se le está poniendo malito Ese ojo Ese ojo ¿Ves? Le llora No te lo toques Mira Ven, míramelo Ven Le sale un ¿Ves? ¿Qué tiene ahí? Le sale todo el rato Como le gaña Y le está llorando Todo el rato No sé si llega La mañana al médico Porque puede ser vírico Ay, mira El ketchup que tienes De la cena Que Que puede ser vírico Entonces puede que se le pase A otro ojo O que se lo pegue A niños de su clase O que se lo pegue A su hermana Coge el papel Por favor Venga Eso se tira la basura Hola, mi amor Toma, toma Cuidado, cuidado Martina Qué bruto Martina Martina ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado? ¿Te lo puso bien? Sí Oye, ¿y las gusanitos Que le traía a esa mía? Mira, mi amor No sé si echa de vino No sé si echa de vino Mira Que cariñosa es Mi bebé Mira Y ahora dale a tu hermana Toma, toma 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 Dale Que mañana No sé si Martina Irá al cole No sé si voy a llevarla al médico ¿Quién? A Martina y yo ¿Qué le ha pasado? Pues mira el ojo ¿Ves que lo tiene malito? Le está llorando todo el rato Se restriega Y le está saliendo Mucha Mucha legaña Se le está poniendo malo Ya, pero es que si es vírico Se lo puede pegar a otros niños Y a la hermana Ven, lo tiene malo No se lo toques Toma, toma, toma Uy ¿Hueles a pescado? ¿Hueles a pescado, papá? Sí ¿Me has comido pescado? ¿Te ha dado de papá Para cenar pescadito? Sí ¿Te lo has comido? ¿Te lo has comido todo? Porque me lo ha hecho, mamá ¿Te lo has hecho, mamá? Sí Yo me voy por el patarón A ver, así A ver, un besito de esquimar Es que no es lo más bonito del mundo mundial De Alba Oye, Martina, ¿de quién era el cumpleaños? De Alba ¿De Alba y de quién más? De nada más Cinco ¿Cuántas veces? Dos ¿Dos? Sí ¿Eso son cinco? Sí Como papá Papá, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene papá? Yo quiero verla ¿Alguien que hay que ir a ese? Sí Es una, dos y tres ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Uy Uy Ya, ya, ya Uy, pues ya ves Mira, mira, mira 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 Tiene pelo Uy No como mía Si no te hagas el pelo Si no te hagas el pelo Vale Mejor mamá Que papá te va a tirar el pelo Mamá Mamá Me quita la coleta Sí Mira, mira Mira, mira Un pollito de pipí Te lo estoy enseñando Te lo estoy enseñando Mira Mira Mira, te lo está enseñando la tata Mira, mira Un pollito de pipí Que no me digas A ver, cuéntanos un cuento ¿Qué? Cuéntanos el cuento Al pollito, al pollito de pipí No te ha sido caca Y no aguantará mucho Mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cuidado que lo rompes Me gusta el pelito de pipí Me gusta el pelito de pipí Bueno, pues tú Tres días Hasta aquí el vlog de hoy Vamos a quedar un ratito aquí jugando Antes de irnos a la cama Que mañana hay cole O no sé si la llevaré al médico Con lo de lo que Vamos viendo cómo evoluciona la cosa Pero yo lo veo ahí un poquillo Mal Y nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado mucho Os mando un besazo enorme Y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!